de Tehuantepec, allá en Juchitán de Zaragoza, determinaron algunas acciones las autoridades municipales por el incremento del río Las Nutrias, pues fue suspendida la circulación en Los Vados. Y para ello tengo la línea telefónica al coordinador municipal de protección civil de Juchitán, José Manuel Ríos Cartas. José Manuel, buena noche, qué gusto saludarle. Muchas gracias, amigo Alfredo. Un gusto saludarles en esta hora. Platíquenos cuál es la situación que prevalece a estas horas allá en Los Vados de Juchitán, una medida preventiva que determinaron aplicar por el incremento ahí de la fuente. Claro que sí, amanecimos el día de hoy con esta lluvia de fuertes a intensas. Bueno, pues esto provocó también que el nivel del río de Las Nutrias, bueno, aumentara a 40 centímetros debido también a las lluvias que se están generando en la zona norte, allá en Guevea de Humboldt. Eso pues hace que estas lluvias, esta agua suba de nivel y como una medida preventiva procedimos precisamente a cerrar el vado de la primera sección, a cerrar también el vado de la quinta sección a la circulación, como una medida preventiva, amigo Alfredo. Senador, ahora se espera, se pronostican lluvias para las próximas horas, ya se habilitó el paso, está suspendido, qué comentario nos tiene sobre este tema. Bien, tenemos pronósticos de lluvias durante las 48 horas, precisamente, bueno, esto pues debido a esta zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico en estos cinco días, aunado pues a esta onda tropical número 3 y a un canal de baja presión, lo cual va a generar precipitaciones durante estas próximas 48 horas. La invitación para la población de Juchitán que vive en zonas, en las orillas de este afluente y desde luego en las zonas bajas por los escurrimientos mismos que usted mencionaba de la zona norte del Istmo de Tehuantepec. Así es, bueno, pues debido a estas intensas lluvias que se están originando por estas zonas de inestabilidad, se le invita a la ciudadanía a evitar cruzar estas zonas anegadas, calles anegadas a no tirar basura en drenes, en las calles también, no contaminar, no caminar bajo de árboles y líneas eléctricas. Estamos realizando un monitoreo constante al nivel del río de las nutrias, verificando que si esto puede presentar algún tipo de riesgo, vamos a las colonias que están prácticamente a la ribera del río, como lo que es la quinta, la octava, la novena sección. Bueno, tuvimos ya una experiencia el año pasado, de lo cual pues se desbordó este río de las nutrias, alcanzando un nivel de 2.50 metros, en este nivel ya provocaba prácticamente el desbordamiento del río, pero pues estamos muy atentos, muy atentos a estos fenómenos meteorológicos, dándole seguimiento precisamente a este fenómeno que puede convertirse prácticamente en una tormenta tropical en estos días. Coordinador, a esta hora de la noche, ¿en qué nivel se encuentra este río del que atraviesa ahí la comunidad de Juchitán? Bien, en este momento se encuentra en un nivel de 20 centímetros. Afortunadamente, las lluvias allá en la zona norte, en Llevea, pues prácticamente dejó de llover, lo cual permitió que bajara el nivel del río. Ahorita solamente tenemos el vado de la primera sección cerrado a la circulación, y el vado de la quinta sección, que está un poquito más alto, pues ya se encuentra libre a la circulación. Coordinador, pues le agradezco la información puntual para la población de allá de Juchitán de Zaragoza. Muchas gracias, amigo Alfredo, estamos a la orden. Un fuerte abrazo.